Bienvenidos a mi canal, es José Miguel, y en el día de hoy te voy a enseñar cómo se me dañó muy pendejamente el DJI Osmo Mobile 3. Después de la intro te enseño cómo, no lo vas a creer. Un domingo vine a salir yo a grabar un vídeo para mi canal, específicamente de cómo me ha ido con los Airpods en los últimos dos años. Aquí está la tarjetita para que lo vea después porque está muy interesante. El punto está en que yo entré mi dispositivo en el bultito, me lo llevé y lo puse en la parte trasera del carro. Como iba a hacer el vídeo después del culto, pues simplemente dejé el dispositivo dentro del carro para no andar con muchas cosas en la iglesia. Y hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo sol. Bueno, era a dos y pico, qué decirte. Y una vez estando ahí, el carro mío no tiene los vídeos ni muy claros ni muy oscuros, así como ustedes lo están viendo en el vídeo. Y yo duré prácticamente aproximadamente una, dos, dos horas y media, algo así. No duré tampoco un tiempo tanto. Y señores, cuando yo fui a buscar el dispositivo, estaba sumamente caliente. O sea, incluso a pesar del bultito, que este es súper, súper, súper calidad, o sea, DIY, eso es calidad pura, totalmente. El punto es que estaba súper, súper, súper caliente. Y yo no le di mucha mente. Y en verdad, yo lo abrí y comencé a grabar mi vídeo. Tomaban, tomaban bienes, todo vivo, dándolo todo en la iglesia, creyendo que me la estabas comiendo. Porque tú sabes, tú tienes un juguete nuevo, un juguete como que te gusta tanto, como que, uh, duro, uh, lo presumo un poco. Y el punto está que, de buenas a primeras, el iPhone como que se bloqueó. Y automáticamente se bloqueó el iPhone, el dispositivo dejó de funcionar. No me hacía absolutamente nada. Está así como ustedes lo ven. O sea, que, por ejemplo, ustedes lo prenden en el DJI y normalmente hace como que, uh, y se pone derecho y se pone así. Este no. Este, por ejemplo, está prendido, así como ustedes pueden ver, y no hace nada. O sea, lo prendo, lo apago y es así. Guau, se pone ahí y de ahí no pasa. Y está como que trancado. Incluso cuando yo lo prendo, tiene como un mensaje como que el inicio del motor, como que está atascado y de ahí absolutamente no pasa, señores. Y yo me concerné mucho porque contra el dispositivo que me ha costado relativamente caro, se dañó tan, como que tan pendejamente por eso, por el simplemente hecho de que le hiera el sol. Pues sí, señores. Si tú tienes el DJI o su mobile 3, ten cuidado con dejarlo al sol, porque a mí me pasó. Se me dañó, o sea, por lo menos, no sé si fue el efecto magnético de cuando se cerró el iPhone o fue el efecto del sol, pero el punto está que parece que esa combinación no le vino bien y previene ambas. Bueno, previene ambas no, porque es normal que se cierre el celular, pero no es normal que lo dejes en el sol. Así que no lo dejes en el sol porque se te puede dañar gravemente. Y tuve que comprar, señores, otro. Y gracias a Dios, mi amiga Luisa Melia, de Tu Palabra en Mi, aquí te dejo su Instagram para que vayas a seguir en su página, que es súper cool. Tenía uno y me lo vendió a un muy buen precio y de verdad estoy súper, súper, súper contento. Ustedes veían cómo hacía el anterior, que yo lo prendía, o sea, yo lo prendía y hacía esto. Y por ejemplo, si yo prendo el nuevo, yo lo prendo y él como que, uh, ve, no es lo mismo. O sea, ambos están prendidos, pero miren cómo hace este. Este como que se pone de una vez, como que para buscar la señal, como que para buscar el teléfono. Y simplemente, señores, este está bien, este no está bien. Según las instrucciones, la temperatura máxima que puede estar es a la 104 Fahrenheit. Ahí va a ser la conversación para que ustedes lo sepan en sus países correspondientes si no usan otros servicios. Y parece que, señores, que eso hace efecto. Ustedes saben que nosotros los latinos como que no lo llevamos mucho de eso. Pero en este caso, señores, sí, hace efecto y se daña. Hace efecto y no hace más nada. O sea, yo lo intento dar al botoncito y no hace absolutamente nada. Le hago así y lo que se viene del otro lado. Le hago así y está duro. O sea, no responde. Básicamente muerto. No hace absolutamente nada. Dime en los comentarios si te ha pasado algo similar, porque me gustaría saber si eso fue a mí solamente o te ha pasado o has conocido a alguien que se le haya dañado el DJI así de fácil. No es la Barbie. Tampoco la pantera rosa. Es José Miguel de tu canal de Tano Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.